Es importante entender que el sistema educativo argentino es un sistema completamente federal. Nosotros tenemos aproximadamente a nivel de país unos 55.000 establecimientos. En Argentina tenemos aproximadamente un millón de docentes. El ministerio tiene el rol de, de alguna manera, de coordinar toda la actividad de educación, pública y privada. Nosotros tenemos dentro del ministerio un área específica que se ocupa de información estadística y evaluación de la calidad educativa. El Censo Nacional de Personal de Establecimientos Educativos, que comprende, como ya dije, a todo el personal docente, no docente, que es auxilio de los establecimientos, más el personal directivo. Esa es un poco la idea. La idea es poder tomar una fotografía entre quiénes son los docentes que tenemos, con qué perfiles de docentes tenemos, y a partir de ello trabajar en la línea de formación y capacitación. Porque esto se venía realizando en su corte de papel, con una infraestructura de apoyo de miles de voluntarios y no voluntarios, donde ahí el recurso en que vos escalás es el trabajo humano. El problema más grande que enfrentamos es que con la infraestructura que tenemos a nivel ministerial no podíamos escalar lo suficiente para poder dar una respuesta efectiva en la corta ventana de tiempo, en la cual tenemos que ejecutarlo, a la iniciativa. Necesitábamos censar 1.200.000 docentes en un periodo de 15 días en un país que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados. Era absolutamente imposible, tanto por nuestra infraestructura informática como por nuestro estado de arte en términos de conectividad, poder albergar el sistema para poder dar respuesta a tantas peticiones simultáneas. El censo en cuestión fue desarrollado bajo herramientas de, o sea, lo que es el nivel de aplicación y el base de datos fue desarrollado sobre software libre. Se heredó de un proyecto que estuvo desarrollado en plataforma abierta, con, digamos, PHP y Postgres. Teníamos que trabajar con eso. Sin una infraestructura de nube hubiera sido completamente imposible llevar adelante el proyecto. Incluía una etapa primera donde los directores eran los que completaban la nómina de personas censales y luego el docente mismo generaba y entraba con las credenciales que le había dado el director y completaba su cédula censal, que tenía un montón de datos. Consideramos en algún momento que Microsoft como socio estratégico nos podía ayudar en cómo migrar toda nuestra vieja forma de trabajar hacia la nube. Desde el año 2003 nosotros comenzamos a equipar, a introducir la tecnología dentro de las escuelas. Primero por un proyecto que se llamó Campaña Nacional de la Fabricización Digital y que se extiende hasta el día de hoy con lo que todo el mundo conoce como Conectar Igualdad o Primaria Digital. Microsoft nos ha venido acompañando a través de acciones de capacitación, digamos, inclusive, torneos o eventos públicos donde participan los chicos y, por otro lado, también con suscripciones de licencia de valores simbólicos. Nosotros consideramos a Microsoft desde este punto de vista como un socio estratégico, a pesar de que nosotros nos reservamos el concepto de neutralidad tecnológica. Tenemos dentro del ministerio una ciudad de libertad que permite que cada una de las personas pueda decidir sobre qué plataforma se trabaja. De hecho, tenemos muchos desarrollos hechos en software libre y otros claramente están desarrollados bajo la plataforma de Microsoft. Tuvimos mucha interacción con la gente de Azure. Había que desde el diseño partir con una aplicación que sea alta disponibilidad, redundante y, digamos, balanceada. Si quisiera destacar lo más importante que recibimos de Microsoft, aparte de su plataforma, lo más útil fue el proceso de acompañamiento que recibimos de ellos. La plataforma nos dio muchísimas facilidades. Era muy flexible. Los desarrolladores se encontraron con que era muy sencillo generar máquinas virtuales, sacarlas, armar plataformas de prueba, migrarlas. Realmente fue, yo diría, una tranquilidad contar con esta plataforma. En lo que respecta al comportamiento de la plataforma de Azure, la plataforma se comportó perfecta y nos ayudó definitivamente a reducir los costos y la reducción o la mirada en la optimización de los recursos y los costos nos ayudó a optimizar la aplicación. Dentro de las revisiones que teníamos con el Ministerio y las charlas que hubieron, todo el tema de seguridad y confidencialidad de la información fue uno de los temas críticos. Cuando tuvimos las charlas con eso, les contamos lo que son las normas, las ISO, como la 27.018, en donde Microsoft protege esa información. Nosotros decidimos no opinar sobre eso, sino simplemente utilizar el servicio y luego retraer los datos y procesarlos localmente. Pero la plataforma de la nube sigue siendo utilizada para otros proyectos del Ministerio como Business Intelligence que estamos lanzando, con otras aplicaciones.